Mi nombre es Agustina, tengo 20 años, estoy camino en el testing desde el 2020, más o menos. Soy tester, estudio testing, trabajo como tester y doy clases de testing. Así que, testing, testing, testing. Y, bueno, pasa un poco como cuando miramos un punto fijo, que vamos perdiendo el foco de lo que hay alrededor, pasa un poco también con este tema. Me centralicé mucho en el testing, en las técnicas, en cómo generar casos valiosos, cómo sacar lo mejor de ese proyecto. Y, bueno, como justamente comenté, a veces se va perdiendo el foco de otras cosas y está bueno volver a eso. Entonces, bueno, la idea un poco de esta charla es salir un poco de lo técnico y enfocarnos un poquito más en lo humano que tienen los proyectos. Y, bueno, va por ese lado. Bueno, me parece importante remarcar la importancia de ir adquiriendo conocimiento a lo largo de la carrera profesional. No solo técnico, sino también, bueno, aprender de las personas que integran los equipos. Algo que tiene la profesión, el testing, es que nos permite ir adquiriendo no solo diversas habilidades, sino diversos conocimientos, dependiendo del área en el que nos desarrollemos y los proyectos en los que nos vaya tocando estar o, bueno, el área en el que elijamos o desempeñarnos o nos vaya tocando, ¿no? Dependiendo del proyecto, el tema en el que vamos a ir aprendiendo. Bueno, también a lo largo de nuestra carrera profesional vamos a ir pasando por diversos equipos, conociendo diversos profesionales, diversos tipos de profesionales, de los cuales también vamos a ir adquiriendo conocimiento. Y, bueno, eso también me parece valioso destacarlo y también quedarnos un poco con la idea de eso. Entonces, bueno, voy a empezar contándoles de una experiencia que tuve. Víctor nos hablaba de, bueno, qué pasan los proyectos donde no se tiene en cuenta el tema de la seguridad y lo indignaba que esto no se tuviera en cuenta porque era una gran falta. Bueno, le cuento a Víctor que hay proyectos que están mucho peor y que tienen, no solo no tienen en cuenta el tema de la seguridad, sino que, bueno, a mí me tocó trabajar en un proyecto, en una empresa con 60 años de experiencia, que es mucho tiempo, con empleados que empezaron a trabajar a los 17 años, quizás, teniendo ahora más de 50. Entonces, básicamente toda una vida dentro de una empresa. Generaron allí su carrera. Especialistas en el área, porque, como dije, uno arranca a los 17 y está en el mismo puesto durante 30 años. Entonces, se genera ahí un especialista en el área con muchísimo sentido de pertenencia, ¿no? Tanto tiempo en un mismo lugar, con la misma gente, el mismo equipo, el mismo valor, la misma visión. Entonces, bueno. No presten atención que esta parte quedó mal, pero... Espoileé antes. Vamos. Puede pasar. Bien. Les voy a contar un poco características del proyecto. No te alarmes, Víctor. En este proyecto no se utilizan herramientas de gestión. No es que no se chequea seguridad. No se utilizan herramientas de gestión. No se utilizan técnicas de testing. Los reportes de incidentes son por cadenas de mail que se pierden. No se registran los casos de prueba. Y entonces les pregunto a ustedes qué beneficios se encuentran... Esto es un poco interactivo también, no es por Cajut, pero que un poco se trancaba. Me parece mejor acá levantar la mano va a salir bien. ¿Qué beneficios se encuentran en un equipo que está trabajando juntos hace 30 años? ¿Y qué contras también pueden encontrar en ello? No sé si alguien se anima a participar. ¿Nadie? Bien. Bien. Si no se escuchó, comentaron sesgos, vicios, malas prácticas, que serían vicios porque no se toman como malas prácticas. No sé si... Bien. No espoilés. Bien. Por ahí va también. Del proyecto no había documentación. Entonces, la persona que era especialista en ese área, si se iba de licencia, si se iba de la empresa, si se jubilaba, recuerden lo que mencioné del tiempo, quedaba desatendido ese tema. ¿Qué pasa también? Porque es una problemática el reporte por mail. Bueno, la cadena de mail se pierde. Ya no sé si reporté esto, ya no sé si alguien lo tomó. ¿Qué estado tiene este incidente? ¿No? Después, bueno, la estrategia de testing. Tenemos que estandarizar de qué forma vamos a probar, por qué lado vamos a ir, qué estrategia vamos a utilizar, ese tipo de qué datos vamos a ingresarle al sistema, ¿no? Para no repetir pruebas, para no perder tiempo, para garantizar una buena cobertura. una de los valores de un buen tester es, bueno, generar casos de prueba que sean valiosos, ¿no? No solo garantizar el ahorro del tiempo, maximizar los tiempos, sino, bueno, generar casos de prueba valiosos y de esta forma no se puede lograr. Y ahora tendría que ir para atrás, me parece. Sí, voy a tener que ir para atrás. Bien, se generaron entonces, se identificaron muchos puntos que estaban mal, ¿no? Dentro del proyecto. Y así como se identifican los puntos que están mal o que se están encarando mal, se tiene que identificar la forma de, bueno, encararlo, hacernos cargo de eso y, bueno, afrontarlo, ¿no? Entonces, se identifican un montón de puntos en los que se puede mejorar, pero el que mucho abarca, poco apreta, entonces, nos centramos primero en dos grandes puntos, que iba a ser centralizar la información, generar primero documentación y centralizarla para que todos dentro del equipo pudieran tener acceso a ella, para que no pase justamente esto, que una persona se vaya y esa información se pierda, ¿no? y después también la estandarización de las pruebas. Para eso se realiza un plan de gestión. Bueno, me fui de vuelta. se crea un plan de gestión donde se espera implementar la herramienta Shira y Confluence para la parte de documentación, pero el spoiler, que ya no es spoiler porque ya lo vieron, es que nada de eso se pudo llegar a cabo y nada de eso sucedió. Entonces, a ver ahora cómo vuelvo. ¡Ay, no! Vamos todos. Bien. Y acá es donde, esto se borra, después lo editan, acá es donde hablamos un poco de las metodologías ágiles. No voy a entrar muy mucho en el tema porque imagino y espero que todos puedan tener el placer de usarlas, que yo no lo tuve durante muchos meses. Bueno, las metodologías ágiles son una forma de gestionar el proyecto que nos permite un feedback temprano, que nos permite adaptarnos a los cambios que puedan surgir, que nos permiten la comunicación cara a cara con el cliente, con las personas del equipo, que un poco lo menciono también en los beneficios, bueno, ciclos cortos de trabajo, mayor cercanía con el cliente y cercanía con los miembros del equipo. Muy bien. ¿Qué aportes hubiera brindado aplicar metodologías ágiles en un proyecto con estas características? Bueno, lo menciono ahí. La implementación de este método de trabajo, de esta metodología, hubiera sido de muchísima ayuda porque ya el hecho de tener la información, tener todos acceso a ella, tener estandarizadas las pruebas, que se registren las pruebas, que no sea una persona probando que mañana se olvidó de lo que probó. Ya eso era un valor impresionante para el proyecto. Entonces, yo les comentaba que bueno, que el spoiler era que todo eso no se consiguió. Y un poco es raro porque uno ya imagina que un proyecto ya lo encara con eso, ya lo encarás con información, lo encarás teniendo en cuenta que los casos de prueba, ¿cómo que no los vamos a registrar? ¿Cómo que el incidente te lo mando por mail? Entonces, un poco es raro y lo encarás como que no entendés que esto es necesario y que hay que hacerlo y que hay que ponerlo. Entonces, bueno, ¿qué pasó? A ver si ahora podemos ir bien. El plan de gestión lo armé yo y, como dije, a veces perdemos el foco por estar pensando tanto en las técnicas. Yo perdí el foco armando ese plan de gestión, estaba pensando solo en la parte técnica del proyecto. Perdí el foco del factor humano, que es súper importante y que, bueno, puso todas esas trabas en el proyecto, impidiendo que se avanzara por un camino donde fuera más sencillo, donde se pudieran obtener mejores resultados. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta el trabajo en equipo, ¿no? Porque es importante tener en cuenta el equipo. Y para eso me parece como importante destacar algunos ítems que hay para generar un buen trabajo en equipo. y también voy a pedir luego la participación, así que vayan preparándose mentalmente. Bien, la construcción de confianza. Es importante crear la construcción de confianza en el equipo. No solo confianza en el conocimiento del otro, sino confianza en el propio. Poder exponer nuestras ideas, nuestros puntos de vista. Eso es súper importante y es fundamental en los equipos de trabajo. Después tenemos el sentido de pertenencia. Todos los seres humanos necesitamos sentir que somos parte de algo. Este proyecto ya lo tenía, la gente se conocía hace muchísimo tiempo, ya había un sentido de pertenencia. Por ese lado no había problema. Bien, el entendimiento. Es muy fácil criticar, es muy fuerte la palabra criticar, pero es muy fácil no comprender el trabajo del otro o cuestionarlo si yo no me estoy poniendo en la vereda de enfrente. Entonces, el entendimiento. Si yo no entiendo tu trabajo, antes de criticarlo o de poner algún pero, quizás es mejor que me siente contigo y te consulte qué es lo que está faltando, qué es lo que a mí me falta para entender por qué vos estás yendo por ese camino. bien, el compromiso. La gente se compromete con lo que cree y para creer se necesita entender. Por eso es importante el siguiente punto. Estoy así. bien, la comunicación. La comunicación entre los equipos es fundamental. no hay ni que explicarlo. Así que avanzamos. Bien, involucrar al equipo. Tanto en implementaciones o en cambios que se esperen hacer en la gestión del equipo, es importante tener en cuenta las sugerencias de todos los actores del equipo porque seguramente podemos sacar datos valiosos de ellos. Después está la diversidad, ¿no? Diversidad no solo en conocimiento, en sugerencias, en aportes, en ideas, sino la diversidad en cuanto a todo. Todo lo que tenga que ver con una opinión diferente a la mía es súper valiosa dentro de un equipo. Hay una frase que me gusta mucho que dice que si hay dos personas que piensan igual, hay una que sobra y me parece que es súper cierta y más dentro de un equipo. No vamos a encontrar a nadie que piense igual a nosotros, entonces es súper importante entender por qué el otro piensa así, por qué el otro piensa que esa sugerencia, esa oportunidad de mejora está buena para el proyecto porque también de ahí vamos a sacar algo valioso. Después está la cooperación, dentro de los equipos, la ayuda mutua, el poder ayudar al otro tanto en sus tareas como en cuestiones de entender algo en lo que se le esté complicando. Las decisiones en consenso, como mencionaba antes también, el hecho de involucrar al equipo, también se incluyen las decisiones, la toma de decisiones está buena que se tomen en equipo, que se considere al otro. eso genera una unidad también. Y bueno, luego reuniones productivas donde puedan generarse aportes de valor, donde la persona del equipo se vaya de esa reunión sintiendo que su aporte fue escuchado, que fue tomado en cuenta, eso también está bueno. Reuniones donde se pueda, bueno, fijar nuevamente y tener en cuenta o considerar cuáles son los pasos que hay que seguir para llegar al objetivo que tenga ese proyecto. Y después, por último, pero no menos importante, me importaba hablar de la empatía. Y acá es la parte donde pido colaboración, qué piensan o qué idea tienen ustedes sobre la empatía. San. Bien. 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 La mayoría de la gente, cuando piensa en la empatía, piensa en ponerse en el lugar del otro o, por ejemplo, como decían allá, saber lo que piensa el otro. El tema es que no vamos a llegar nunca a saberlo. no vamos a llegar. No vamos a llegar. No vamos a llegar. Bien. Bien. ¿Vos sigas? Sí. Bien. Bien. Bien, sumando un poco las respuestas de todos, muchas gracias por ahí sumarse al final, me quedo con el aporte de tratar de saber qué piensa el otro. Bien, el tema es que no vamos a llegar nunca a saber qué piensa el otro si no generamos un ambiente de confianza. Para que se lleve a cabo la empatía necesitamos un ambiente de confianza, donde el otro pueda abrirse con nosotros. También tomo el comentario de ponerse en el lugar del otro. Muchas veces se piensa que la empatía es ponerse en los zapatos del otro y está bien, es un pensamiento que es súper noble, pero yo prefiero que lo cambiemos por, en vez de ponernos en los zapatos del otro, caminar con el otro. Acompañarlo, estar presente y lo relaciono también con la idea de un semáforo. La empatía se tiene que acompañar con acciones, acciones en consecuencia. Entonces, primero observar. Observamos la situación, tratamos de entender y pensar más allá, pensar, como decían, por qué la otra persona está viviendo esto de esta manera, por qué le cuesta tanto esto, por qué me está diciendo esto. Conectar con eso, porque también puedo observarlo y seguir de largo, no me interesa. Conectar con esa idea, con esa persona y actuar en consecuencia, porque si yo no actúo no se está realizando nada en cuanto a la empatía. No me estoy encargando de ese asunto. Entonces, me parece súper importante y es algo que es súper valioso dentro de un equipo y que es fundamental, en realidad, el trabajo desde la empatía y desde el entendimiento es súper importante. Y bueno, el equipo, el proyecto del que yo les hablaba, tiene algunas de estas características. Entonces, nos podemos preguntar, si tienen sentido de pertenencia, si ya había comunicación entre los equipos, ¿por qué no se pudo llevar? ¿Cuál es la falta que había? Bueno, además de que el proyecto, el plan de gestión, lo encaré desde el lado de lo técnico y no considerando el factor humano, también estaba que del otro lado había una resistencia al cambio. Entonces, ahí tocamos el tema de la adaptabilidad al cambio. Los cambios hay en todo lado, todo cambia. Todo el tiempo todo está cambiando, más en la tecnología. Las tecnologías van cambiando, nosotros tenemos que ir cambiando porque nos tenemos que ir adaptando. Y quizá nosotros ya tenemos ese chip incorporado. La necesidad de cambio es lo único que nunca cambia. Y esa idea está buena tenerla presente, ¿no? También nosotros, por nuestro trabajo, no solo estamos más propensos a los cambios, sino que también podemos adaptarnos mejor a él. Más si ya hemos trabajado con metodologías ágiles, que era una carencia dentro de este equipo. Entonces, este proyecto, si bien no utilizó metodologías ágiles, yo tenía el chip, ya estaba chipeada y toda consumida por las metodologías ágiles y no había forma de sacarme de ahí, yo quería que ese proyecto tuviera metodologías ágiles. Entonces, el cambio, y lo que yo tuve que entender también, además de entender toda esta parte del factor humano, es que ellos no tenían el chip, pero yo sí. Entonces, yo podía cambiar e ir reordenando las prioridades de ese proyecto, de la forma de encarar ese proyecto, porque yo sí podía afrontar esos cambios que estas personas no estaban pudiendo. El tema de los cambios es que uno puede resistirse al cambio, pero lo mejor es tratar de incidir en el cambio. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que vos vengas a proponerme cambiar, pero si hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Entonces, yo puedo tratar de, bueno, dar mi aporte y que ese cambio también pueda ser mío, que ese cambio también pueda pertenecer a un poquito de lo que yo pienso, de lo que yo quiero, de lo que yo ya sé hacer. Entonces, un poco por ahí va la idea. Y nos acercamos a las conclusiones. Y ya vamos, entonces, finalizando esto. Por un lado, que al pensar en ingresar en un equipo de trabajo, no suelo poner el foco en la parte técnica. Esto lo aprendí, me quedó marcadísimo, lo repetí toda la charla. Poner el foco en el factor humano también, porque es con la persona que estamos trabajando. En este área se trabaja en equipo, entonces hay que ir en equipo. Después, también, quedarnos con la idea de que no importa qué metodología se esté usando, ya estamos chipeados con las metodologías ágiles. Y esto nos permite eso, la adaptabilidad al cambio todo el tiempo. Poder cambiar el enfoque que le vamos a dar al proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!